Hola a todos bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 16 para mis estudiantes de sexto grado esta clase corresponde a la semana del 10 al 14 de agosto antes de empezar por favor leer la guía de trabajo autónomo que se les envió junto con este vídeo para que entendamos bien qué vamos a hacer en la clase quiero aprovechar para hacer una pequeña aclaración sobre las guías de trabajo autónomo recuerden que yo tengo dos tipos diferentes de guías de trabajo están las guías en pdf que yo mando todos los lunes junto con el vídeo que son una pequeña guía para entender bien lo que vamos a hacer en la clase de ese día esas guías no deben imprimirlas ni escribirlas y tampoco tienen que mandarme nada de eso en fotos cuando yo pido las evidencias y el otro tipo de guías son las guías impresas que se dan durante las entregas de alimento en la escuela esas guías impresas son para las personas que no tienen internet y no pueden ver los vídeos y las deben devolver en la siguiente entrega de alimentos vamos a pasar a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta estas preguntas son una pequeña reflexión para ir viendo sobre lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy no las deben imprimir no las deben escribir ni tampoco tienen que enviármelas con las evidencias la primera pregunta es qué opinas de las modificaciones a la notación alfabética vistas en la clase anterior y la segunda pregunta es hay alguna otra modificación que tú le agregarías a la notación alfabética la clase de hoy es rapidita y bastante sencillita comparada con las últimas que hemos tenido en la clase de hoy vamos a ver unos símbolos que se usan para darle más expresividad a la música hay varios tipos de símbolos de expresividad pero nosotros solo vamos a ver dos tipos el primero es la dinámica son unas letras que se ponen debajo del pentagrama y que nos indican el volumen en el que tenemos que tocar estos símbolos vienen de palabras en italiano y algunos de los símbolos de dinámica son los siguientes la ff significa que vamos a tocar muy fuerte cuando tocamos flauta es mejor no usar esa dinámica porque si soplamos muy fuerte la flauta va a sonar mal viene del italiano fortísimo una f sola significa fuerte y viene del italiano fuerte mf significa que vamos a tocar medio fuerte y viene del italiano mezzo forte mp significa que vamos a tocar medio suave o sea más o menos suave y viene del italiano mezzo piano para alguna gente el mf y el mp vienen siendo casi lo mismo y en realidad no hay mucha diferencia porque una es medio fuerte y el otro es medio suave entonces en realidad no es tantísima la diferencia luego una p solita significa que vamos a tocar suave y viene del italiano piano que significa suave y pp significa que vamos a tocar muy suave y viene del italiano pianissimo de hecho si le ponemos 3 4 o 5 f significa que lo vamos a ser mucho más fuerte y si ponemos 3 4 5 p significa que vamos a tocar muy muy suave entre más p tenga más suave y entre más f es más fuerte si lo utilizamos con la notación alfabética aquí tenemos el ejemplo de la palabra acceder entonces a como está ahí escrito significa que la que el primer la vamos a empezar a tocar suave todo eso vamos a seguir suave hasta que llegamos al mí donde está la efe eso lo vamos a tocar fuerte y luego seguimos tocando muy fuerte hasta que llegamos al mí que está pp que significa que vamos a tocar muy suave y el otro tipo de símbolos de expresividad que vamos a ver en la clase de hoy se llaman los reguladores son dos símbolos que nos indican que vamos a ir subiendo o bajando el volumen lentamente por ejemplo el que está al lado izquierdo se llama creciendo y significa que el volumen va a ir subiendo poco a poco por eso significa como creciendo porque la fuerza va a ir subiendo poco a poco y el que está a la derecha se llama decreciendo que significa disminuyendo o sea que el volumen va a ir bajando de fuerte hacia suave si volvemos a ver el ejemplo de la palabra acceder aquí tenemos que vamos a empezar en la tocando muy fuerte y va a ir bajando el volumen poco a poco hasta que lleguemos hasta la última es que ya vamos a llegar tocando suave la diferencia con la dinámica es que la dinámica el cambio de volumen es inmediato con los reguladores se hace poco a poco desde fortísimo hasta piano ahora quiero que a la música que ustedes hicieron la semana pasada le agreguen de estos símbolos de expresividad puede ser solo dinámica pueden ser reguladores o puede ser una mezcla de los dos y cuando ya lo tengan quiero que traten de tocarlo obedeciendo estas indicaciones de los símbolos que cuando diga suave tocamos suave que cuando diga fuerte toquemos fuerte o si tenemos un crescendo o un decrescendo lo hagan poco a poco y si ya lo practicaron y ya les sale bien bien quiero que me envíen como evidencia ya sea un audio como ustedes tocando esos cambios de expresividad o simplemente una foto en la que me enseñen donde le pusieron los símbolos de expresividad a la música que ustedes crearon vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo ahí tenemos las preguntas para auto regularse y evaluarse el propósito de estas preguntas es que ustedes reflexionen cómo fue su desempeño en la clase esto no tienen que enviármelo y tampoco tienen que escribirlas en el cuaderno sólo se responden en voz alta en esa misma sección vamos a encontrar el indicador del aprendizaje esperado y ahí sí tenemos que hacer algo cuando me envían la evidencia en el caso de hoy la foto o el audio o los dos necesito que me digan en cuál de las tres partes del proceso creen ustedes que están si están en la inicial en la intermedia o en la avanzada por ejemplo del indicador de hoy la parte inicial es incorporar reguladores para agregar expresividad a la obra musical el intermedio mejora la expresividad de obras musicales mediante el uso de matices y el avanzado varía la obra musical mediante el uso de recursos interpretativos o sea si ustedes hicieron su canción y la tocaron variando a cómo se indicaba con los símbolos de expresividad están en la parte avanzada para que recuerden solamente me tienen que enviar la evidencia que yo pedí que es la foto o el audio de la canción con símbolos de expresividad y decirme en cuál de estas tres etapas del proceso se encuentran ustedes si en la inicial en la intermedia o en la avanzada y esa sería la clase de esta semana espero que les haya gustado quiero aprovechar también para mandarle un gran abrazo a las mamás que muy pronto van a celebrar su día quiero también agradecerles porque gracias a ustedes estas clases jamás serían novia el esfuerzo y el apoyo que ustedes me dan desde la casa es invaluable y se los agradezco muchísimo espero que les haya gustado la clase del día de hoy y los espero en la próxima muchas gracias gracias